Y agradecemos que se encuentren en el estudio en este momento Benjamín Fernando Hernández Ramírez, él es director de la Comisión Estatal del Agua, nos va a platicar precisamente de lo que ya hemos estado hablando sobre los trabajos que se van a hacer o se están haciendo ya para tratar de mitigar un tanto la sequía, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec. Benjamín, buenas tardes, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Pues ya incluso el gobernador fue, hubo un convenio con la Comisión Nacional del Agua, ¿qué es lo que específicamente ya se está haciendo, que se está materializando en este beneficio? Veíamos ahí apenas unas lluvias que, como decía el director de la Coordinación de Protección Civil, como bendición que ya comenzó a llover, pero ¿qué se está haciendo específicamente ya? Bueno, bueno, decíte que estamos contentos de que ya está lloviendo, obviamente eso es un respiro para nosotros, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, por la sequía tan severa que estamos sufriendo. Hubo una serie de inundaciones, como tú comentas, ya los equipos están trabajando para desasolvar ahí un poquito las redes también. No fue tanto el volumen de agua, sino también luego las redes están tapadas por basura y otros materiales, y entonces obviamente tenemos afectaciones e inundaciones, sobre todo en Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz, pero ya se están atendiendo. ¿Qué estamos haciendo como acciones? Como lo anunció el gobernador, lo primero que hicimos fue implementar pipas, porque sabíamos que obviamente para hacer un proyecto técnico de un pozo, tenemos que hacer varios estudios geofísicos, geohídricos, para ver si abajo de ese suelo hay agua. Entonces, como acción inmediata, para no dejar a la gente en tema urbano sufrir por la sequía, implementamos pipas, son 20 pipas que están alrededor de todo el Istmo. Te quiero comentar que hemos hecho más de 2 mil viajes, hemos beneficiado a más de 800 mil personas y repartido más de 22 millones de litros de agua, y esto va a seguir hasta que la sequía termine. En las obras, te puedo decir que vemos muy avanzados, ya prácticamente, bueno, acá vemos al 100% todos los proyectos técnicos, acá han llegado los recursos la semana pasada ya de la federación, ya nada más estamos haciendo el trámite con finanzas para que nos los haga llegar y empezar ya las obras para atender ya la emergencia, ya con los pozos que se van a realizar. ¿Cuántos son? Bueno, está dividido entre la parte que va a ser con agua y la parte que va a ser CEA, nosotros como CEA traemos 15 pozos, más unas otras obras estratégicas que tenemos que hacer, como por ejemplo el caso de Guajapan, vamos a meterle un poquito ahí al sistema de agua potable, porque tenemos un problema también de sanidad y de aguas residuales en Guajapan fuerte, entonces también le vamos a entrar ahí. Claro, 15 pozos que estarán, por lo menos los de CEA, ¿qué estarán abasteciendo? ¿Cuánto más o menos de agua? ¿Qué población? Mira, la población más o menos se calcula en 350 mil, 300 y 350 mil habitantes, la producción de agua va a depender de la profundidad de pozos, ese no te lo sabré decir, yo creo que ya que estemos a la mitad de la perforación ya te podremos dar el volumen más o menos exacto de lo que van a producir esos pozos. ¿Y en conjunto con la Conagua cuántos son entonces? En conjunto con la Conagua van a ser, en esta primera etapa van a ser 18 pozos. 18 pozos. Van a quedar otros 10 pendientes que vamos a entrarlos en la segunda etapa. ¿Y esto ya será suficiente? No, 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 definitivamente no. He tenido reunión la semana pasada y esta semana con COPLADE, con la Jefatura de Oficina del Gobernador. Queremos hacer un plan integral porque obviamente sabemos que estos recursos no son suficientes. Ya vamos a implementar los planes maestros en varias ciudades del ritmo de Tehuantepec y otras regiones como la Mixteca, la Costa, Valles Centrales, porque los planes maestros nos van a decir el diagnóstico, cuál es la problemática y saco puntos y comas que tenemos que hacer para ayudar a combatir este problema de falta de agua. Bien, ¿de cuántos recursos estamos hablando entonces? Es un poquito lo que hemos comentado con el Banco Mundial. Esto es parte del Banco Mundial. La verdad es que ya el gobernador lo va a anunciar ya en un momento público. Ya son 55 millones de dólares lo que se va a implementar aquí, o se va a ayudar aquí a Oaxaca para ayudar a la red de infraestructura de agua potable en 18 ciudades de Oaxaca. La primera etapa del crédito consiste en hacer diagnósticos y planes maestros. Entonces ahorita en estos meses tal vez no lo van a ver aterrizar en obras. Algunas van a empezar porque algunas coinciden con la sequía, pero primero te digo, es como una receta médica. Nos tienen que decir qué dónde nos duele y qué es lo que vamos a hacer para posteriormente ya hacer las obras que se terminen en cada municipio. Cada plan maestro es un saco a la medida, dependiendo de las necesidades del municipio. Claro. Ahora, solamente para finalizar, la gente que no se desespere, decirle en cuánto tiempo ya pueden ver materializados estos beneficios. Pues mira, decirte que ya en un par de semanas, yo espero dos semanas, ya empezar a hacer los pozos, dos, tres semanas, ya no estamos con el trámite interno, y ya de ahí empezar a hacer los pozos y decirles exactamente que tengan un poquito de paciencia, estamos trabajando, y después vamos a ir de la mano con los planes maestros del Banco Mundial para empezarlo ya a aterrizar, y obviamente vamos a hacer tanques de almacenamiento, líneas de distribución, redes de agua potable, hasta ya verlo, atacar el problema de manera integral. Bien, muchísimas gracias, Benjamín. Ahí tiene, pues sí, hay que ser un poco paciente, si después de tantos años se ha sufrido por el agua, hay que ser un poquito más paciente para que se pueda resolver a la brevedad posible. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Es director de la...